Un tiempo de peluche, acércate, acércate porque este pueblo está chivísimo, está divertidísimo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a mis amigos de Vallarta Independiente. Los saluda su amiga María José Vargas, con todo el gusto de siempre, transmitiendo desde la explanada Vallarta, justamente sobre la avenida México, camino hacia Mojoneras en Puerto Vallarta, Jalisco. Hoy nos encontramos en las tradicionales fiestas de mayo. Esto en conmemoración al 104 aniversario de esta hermosa y cálida ciudad, donde precisamente el día viernes 20 de mayo se dio inicio a esta celebración con una cartelera de juegos mecánicos, de presentaciones de distintos artistas, shows, comida y muchísimo más. Acompáñenme a recorrer conmigo esta celebración. Y bueno, como un dato muy importante para las personas que desean venir a disfrutar de las fiestas de mayo, es que estas solamente van a durar dos semanas, cuando dieron inicio el 20 de mayo y terminan el día 5 de junio. Los saludo abren sus puertas a partir de las 7 de la tarde. Y justo al ladito, en el lienzo de charro, Miguel Prieto y Barría, que va a ser el Teatro del Pueblo. Van a ver distintos shows en la cartelera general. El día de hoy se va a presentar el show de Coco, la película. Así que todavía está en el tiempo de traer a los pequeñines a disfrutar del show de Coco. En el lienzo de charro, Miguel Prieto y Barría. Justamente aquí en la Granada Vallarta, hay algunos artistas invitados. En el estreno, en el inicio de las fiestas de mayo, estuvieron los tucanes de Sijuana, amenizando el evento y haciéndonos bailar a todos. El día 25 de mayo, que es miércoles, va a estar también el artista Karin León. El día viernes, el 27 de mayo, la cantante Gloria Trevi. El sábado 28 de mayo, el cantante Alfredo Ríos, o mejor conocido como El Commander. Y el sábado 4 de junio va a estar el cantante Alfredo Olivas. Un día antes de terminar con las fiestas de mayo, recordando que el último día es el domingo 5 de junio. Y bueno, algunos cantantes o artistas de la cartelera general, que van a estar aquí en Puerto Vallarta, son Guerra de Chistes, La Sonora Santanera, Vaqueros Musical, Vallarta Show, y varios artistas más. Bueno, solo para recordarles, que la conmemoración, o el aniversario de Puerto Vallarta, oficialmente se da el día 31 de mayo. Así que el día 31 de mayo, amigos, en la cartelera, viene especificado, que va a haber en Puerto Vallarta, un artista especial invitado. Así que no se lo pueden perder el día 31 de mayo, ya lo saben. Vamos a tener un artista invitado aquí en las fiestas de mayo. No sabemos quién, no nos han dado pistas, así que estamos a la expectativa, igual que ustedes. Así que no se lo pueden perder. Para las personas que preguntan sobre la entrada, los horarios, etc. Bueno, pues nada más decirles, la entrada para los adultos es con un boletito que cuesta solamente 20 pesos. Los niños entran totalmente gratis. Cabe recalcar que algunos juegos sí tienen costos. Los costos oscilan entre los 20 y los 100 pesos. Para que vengan prevenidos. Pero ya lo saben, los niños entran completamente gratis y los adultos solamente con 20 pesos. No alcanzamos a recorrer toda la feria porque sí está algo grande, así que por diversión y entretenimiento, no van a parar, amigos. Hay diversión para los pequeñines, para los adultos. Hay todo un poco venta de comida también al inicio de la feria. Hay todo un andador donde se venden distintos productos. Y bueno, con esta imagen cerramos la transmisión, no sin antes invitarlos a que vengan y disfruten un poquito sobre las actividades por el 104 aniversario de Puerto Vallarta. El cubrebocas no es obligatorio. Sin embargo, si ustedes se quieren seguir cuidando, pueden traerlos sin ningún problema. Sería, piensa su servidora lo ideal. Al menos ahorita que va abriendo apenas la feria, no hay mucha gente, pero sí en las noches, en unas dos horas más, es cuando hay bastante cantidad de personas. Y pues no está de más cuidarnos, ¿cierto? Para seguir disfrutando y disfrutando de los nuestros. Que tengan una excelente tarde. Nos vemos en la siguiente transmisión.